¡A ver, den la vuelta para el otro lado y regresen! ¿No, qué no? ¡Venga! A ver, dígame, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Cómo se le hizo el día? Una baterralla. ¿Y qué más vio allá? La revista en los cerros. ¿Y ya los había visto antes? ¿Se había metido antes? No, no, la revista no vi nada, pero en la baterralla nunca los había visto. ¿Y le gustó entonces? Es la primera vez que los vi y no sé qué padre. ¡Qué bueno! ¡Como un sueño! Sí, es un sueño y no es otra cosa. ¿Y le dio miedo? Sí, por miedo, sí, porque no lo había visto nunca. Nomás porque iba a ir con usted, le agarra confianza. Las cosas que se van a estar muy seguras. Pero la verdad, yo no hubiera ido. Se metió bastante lejos de la orilla. No hubiera ido, pero me mechiste. A ver, ¿y usted qué vio? Ah, la tortuga y unos peces. ¿Y ya había visto la tortuga en el mar? No, en el mar no. ¿Nunca? No. ¿Y nunca se había metido tanto al mar así? No, no vi adentro, no. ¿Pero le gustó? Claro, claro que sí. ¿Y cómo se le hizo para operar el aparato? Fácil. ¿Sí? Fácil, fácil. ¿Entonces ya? No, más como sea al lado. Ah, qué bueno. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Se que tiene un pie malo, no puede ir. Ah, no puede nada. Ah, no puede nada. Si, va. No, pero cuando ya le tola, no lo quiero. Qué bueno.